Nos vemos en este momento cuando llega el abogado Gianni Rosenthal al Central Ejecutivo a tomar posesión como presidente de este instituto político y también llega acompañado de una gran comitiva de alcaldes y también líderes de diferentes departamentos. Entonces ya hoy toma posesión de su cargo como presidente del Central Ejecutivo el abogado Gianni Rosenthal en un evento que se desarrolla aquí en la capital de la República. En este momento cuando llega a tomar posesión el abogado Gianni Rosenthal como presidente del Central Ejecutivo aquí en la capital de la República.